Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video más de compras y debo decir que son muchísimas porque llevo tres meses sin grabar este tipo de videos así que vayan, pónganle pausa un ratito, busca un cafecito, una cotufa, una cosa porque va para rato Vamos a empezar con maquillaje y en maquillaje compré esta máscara de pestañas que es la de Maybelline, la Colossal Volumen Express Mascara y me costó 281 bolívares en una perfumería que no me acuerdo, creo que fue en la Kent la perfumería Kent, eso queda en Chacao y me gusta y no me gusta porque me dejan las pestañas como grumosas pero va chévere también en Farmatodo compré esta base de aquí que es la de Max Factor la Face Infinity All Day Flowers en fin, esta es una base 3 en 1, dice que tiene primer, concealer, corrector y base al mismo tiempo tiene factor de protección solar de 20 y mi tono es el Golden 75 esta base me ha agradado muchísimo, es la que he utilizado en mi día a día y pronto les haré un review o una reseña más específica sobre esta base el mes pasado recibí un paquete de Revlon el cual me enviaron unos productos que sacaron nuevos al mercado en Venezuela, me enviaron este gloss de aquí que es el... Revlon Super Luz... 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 Trous... C***, no sé qué... tengo a mi asesora de inglés... Luz... 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 Tengo a mi asesora de inglés para que no digan que necesito Open English me he hecho 4 horas al día este se llama Say It Wish Rubies... 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 Say It Wish Rubies... Ajá... Say It Wish Rubies... Wish... Wish Rubies... y bueno, en fin, es un rojo súper bonito con escarchito así como dorada yo no soy muy así de echarme gloss porque me fastidia de que cuando pase el viento tengo todo el cabello pegado en el labio pero está muy bien y saben raro eso es lo que me parece, que saben raro y de número es el 265 también me lo envi... ese labial, bueno, ese gloss me lo enviaron con este portaz cosmético dorado que es bastante grande, dice aquí adentro Revlon y está bien chévere puedes utilizarlo como para ir de noche o tal o un portacosmético en la cartera a mi me parece que es un poquito grande para mi cartera porque de hecho no suelo llevar como muchos cosméticos pero a mi mamá le gustó ya saben para quién será hace unos meses se me rompió el rizador de pestañas que tenía de adoro así que tuve que ir corriendo a buscar uno y cosa extraña, no había rizadores de pestañas en todas... en todos lados en toda Caracas en toda Caracas así que encontré nada más este de aquí que es de Trim Trim Trim, 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 Trim en 207 bolívares que este de aquí es uno normalito tiene un cambio aquí tiene un cambio aquí y bueno, sabes, es un besador normal y me costó 207 bolívares en Revlon y después que compré este empecé que... empecé a ver que en forma todo llega esta marca y llegó una de Sally Hansen y estaba más barato voy a comprar también este video ya se los hice les voy a dejar aquí el link para que toquen y puedan verlo fueron unas cosas que me enviaron de una página de internet en las cuales estaba, se los muestro rapidito esta paleta de Mitsui esta máscara de fibras estas brochitas que son imitación a Sigma que las tengo súper usadas y súper mugrientes y también esta esponjita al estilo Beauty Blender en el video que les dejo aquí está el review y un look que hice con todos estos productos por si lo quieren ver Pasando a cuidado de rostro también compré todo esto en Farmatodo si fue en Farmatodo todo mentira, esto fue en locatel de Userin compré este limpiador en gel de Hermopulifier de... limpia suave y efectivamente elimina el exceso de grasa trae 200 mililitros y no trae... es libre de jabón y de fragancia me ha gustado bastante y este me costó 200... de la Roche Posay o la Roche Posay compré el Effaclar Duo que es un gel crema anti imperfecciones, corrector y desincrustante elimina imperfecciones, desincrusta los poros obstruidos es este envasito de aquí trae 40 mililitros y esto me costó... 416 416 ya va a tener mejor retentida que yo con los precios y esto que lo pagué fui yo y por último este desmaquillante de aquí que es Specific de Monref es un removidor de maquillaje de ojos no graso y lo he probado infinidades de veces tenía mucho tiempo que no lo vería y cuando lo vi en el stamp lo agarré de una me costó como 100 bolívares 73 más el impuesto no me acuerdo muy bien pero va muy bien, desmaquilla chévere y de cuerpo Fabiana y yo hicimos esta compra que fue comprar una cera Beats que es una cera depiladora que se remueve con agua y tal venía nada más nos robaron prácticamente porque no nos dimos cuenta de que venía la espátula y el envase como tal y no venían las bandas que decía que traía de hecho ni siquiera se nos ocurrió abrirla así que tuvimos que comprar aparte unos papelitos para poder depilarnos y esta cera costó 250 200 200 nada más y ya la vimos en 400 y pico así que sabes disculpen por dar este jodo atrasado porque ya todas las cosas suben en Venezuela pero sí fueron como 200 y algo y me pidieron una reseña sobre esto igualmente aquí les voy a dejar un vídeo en el cual Fabiana y yo les encontramos nuestra experiencia de cómo fue depilarnos con cera al cual a ella les fue muy bien y a mí no me funcionó en nada porque mis pelos son más duro que el obvio son más fuertes que el obvio no sé y estas cositas estas banditas las compramos en una perfumería y costaron como 80 bolívar 60 60 y venían 80 por eso me lo confundí también esto acaba de llegar fresquito de hecho está caliente y todo Fabiana me lo acaba de regalar por mi cumple un poco atrasado no, es mentira es de Coconut Passion es parece que es así tipo las de Victoria's Secret y yo amo amo, amo, amo amo esta fragancia y la de Vanilla Lays me encantan así que está bien es chiquitico como para llevar en la cartera me está dejando mal ahí está ahí está escupio ay que huele demasiado rico bien de cabello ahora les voy a mostrar compré este aceite de aquí que es de Bonabel dice I Repire es un elixir definitivo para peinar cabello seco y dañado esto lo compré en el formato del Zambil fui muy temprano y estaban poniéndolo mas nunca lo vi o sea lo vi ese día lo compré y mas nunca lo vi ay yo si lo he visto si lo has visto si tienes que pasarnos el rato donde lo he visto si, si, si me quedaron en el página de formato este me costó como 60 bolívares y me gusta para peinar mis puntas para que no se vean tan secas y darle un poquito de forma con mi ombra también compré un peine de cerdas anchas porque tengo el cabello ondulado y super super fris frisado se puede decir cumplí entonces compré este peine en kent y me costó 20 bolívares también en kent compré esta laca de aquí que es de laca pink una laca pink una laca rosada rosada y la compré porque tenía que hacer unos peinados y no tenía laca y también para mi tesis y tal, no se que no les sabría decir si es buena o mala porque tampoco he probado tantas lacas en mi vida y ninguna me fija realmente porque después al rato tengo otra vez los pelos así como una boca y en farmatodo compré este tinte de aquí de colestone que es el 90 rubio extra claro en daca compramos compramos porque lo compró mi mamá y yo esta plancha de aquí que es de Conair dice infinity I save series I save service ah en fin series eh series en fin compramos esta plancha rosa me encanta que sea rosa tiene su encendido su apagado su cable giratorio y tiene para medir la temperatura pero la temperatura está en fahrenheit está en en celsius celsius y la plancha es así como finitica pero va bien sabe si le quieres hacer unas onditas o algo me costó 700 bolígares señora 700 bolígares 700 700 700 así que llévate 2 llévate 2 llévate 2 así que era imposible dejar esta plancha ahí solita y abandonada chicos eso no se podía y Michael si chicas el gordito Michael mi novio para mi cumple me regalo este secador este secador de pelo de aquí este es de gama y es compacto de turmalina y es el 3.6 se los voy a abrir de hecho este regalo me llegó cuando estaba grabando el video de mi tesis que si no lo han visto se los dejo aquí también trae un difusor y y este es el secador es súper pequeño lo cual me gusta no se sabría decir si es muy ligero porque tampoco he agarrado tantos secadores en mi vida pero me parece que si es manejable trae también una boquilla no sé si será boquilla grande o chiquita porque no sé nada de pelo pero trae una boquilla y trae 3 velocidades 2 temperaturas y el choque frío y sé porque lo leí hace rato en el manual pero va muy bien me gusta y ahora solo falta prenderme a sacar el pelo yo misma nada más en amazon compre este kit de aquí que es para blanquear los dientes tengo pendientes tengo pendientes hacerle una video reseña lo que pasa es que no he terminado de utilizar este tratamiento y me costó 20 dólares cualquier cosa abajo en la caja de información les voy a dejar el link al producto o sea por si lo quieren comprar son 20 dólares nada más y traía esta lamparita de led que se prende así trae 20 inyectadoras de estas ah trae 2 de estas por cierto 20, 20, 10, 10 inyectadoras de estas que es el ingelecito ese que te pones y trae 2 pares de estos cositos que es para los dientes entonces lo utilicé un mes y ya llevo 2 meses sin usarlo y era porque no tenía chance y me salieron unas llaguitas en la boca pero no fue por ese producto sino por estrés y no quería utilizarlo mientras tuvieras esas llaguitas pero si he notado que me ha blanqueado algo nada más usé una inyectadora todavía no tengo satisfeja dorate pero no importa de regalos este mi tía Gaby que yo la amo y la adoro y es el centro de mi corazón uno de los centros de mi corazón ella vive en España y me regaló unas cositas con motivo de cumpleaños y motivo también de mi graduación me compró este collarcito de aquí que tengo que es lo más yo que he visto así porque yo soy, bueno si no saben soy fan 100% de las boquitas amo todo lo que tenga que hacer de boquita y de paso es dorado, es bello, me encanta y sé que es de H&M porque venía en el cartoncito este y si les interesa costaba 9.95 euros no más también me regaló medias de hecho no les he podido usar para mostrárselas pero lo que me dio risa de estas medias es que decía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, domingo y estas son de Primark y dicen Multimark también me regaló estas de aquí que son como un poquito más largas y son todas de animal print y todas así me encantan, demasiado bellas y... ¿por qué siento con mi pantalón? ah, también de boquita esto me lo regaló mi abuela porque había que me combinaba con el collar este... esta pulsera que de hecho ya compré los días y las mandó a hacer pero me queda un pelín grande pero eso es normal porque tengo los bracitos súper chiquitos pero es así, súper bella, me encanta mi mamá de cumpleaños o mejor dicho casi que obligada me hizo otro traje de baño porque tenía un año que no me hacía ninguno y bueno, este... me hizo este de aquí que a mí me encanta y saben que no lo voy a mostrar porque no voy a estar mostrando este escultural cuerpo por Youtube estos huesitos no lo verán, no lo verán pero bueno, este modelo yo lo vi en internet y ella lo que hizo fue reproducirlo esta es así como de flores y trae unas trenzas trae un broche para que no me moleste y adelante son dos trenzas y bueno, se agarra con otra trenza y la parte de abajo es coral con unas tres trenzas a los lados también del estampado de arriba que son las flores y me encanta, me queda genial y por si alguien lo pregunta esto es talladoce de niña porque mi culo es así de chiquito seguimos con ropa y ahora vamos con calzado y en total calzado o mundo total todavía no tengo claro cómo es compré unas cholas porque mis cholas estaban destrozadas por mi gato y de hecho aquí ya tengo las uñas del desgraciado que no sé por qué tiene una fascinación con mis cholas porque no puede romper otra cosa sino las cosas que son mías y en fin, estas me costaron 120 bolívares y estos son la talla 37 y me gustó por el motivo de mi tesis tenía que comprarme como unos zapatos bonitos y además ya fue como totalmente una excusa porque ya había visto esos zapatos y dije me los tengo que comprar algún día en mi vida y son estos de aquí de la marca Bit Matié esta es una marca nacional que me encantan son unos zapatos de plataforma con unas tiritas marrones son súper bellos y lo mejor son súper cómodos baratos y no me tuercen los pies porque yo soy patituersa y con estos los juro, los juro, los juro que no se me tuercen las patas y estos me costaron 1200 bolívares creo que fue en fin, fui a comprar un regalo y no pude evitar ver esta belleza de blusa que me quedaba y bueno está la 10 de niña pero en fin, ya tengo que superar que soy una miniatura de persona y me quedan las ropas de PK es una camisa así como con un tejidito y aquí atrás tiene franela es súper fresquita y chévere porque aquí en Venezuela siempre hace calor mi mamá me hizo este blazer de aquí que lo vieron en el video de preparándonos para mi tesis que es un blazer ¿cómo se dice? ¿qué color es este? rosa Barbie rosa chicle está totalmente hecho a mi medida así que es mínimo, mínimo, mínimo y tiene un botón dorado es un solo botón esta tela la compré yo en gama y ella solo lo hizo y lo comento porque muchos me preguntaron dónde lo había comprado de hecho mi mamá ni la puso forma así de flor y por último este vestido que llevo puesto que es mi total adoración necesito como este mismo vestido en todos los colores y estampados porque me encanta es demasiado lindo es demasiado niña y es súper sexy pero casual a la vez no sé es muy extraño y también me lo hizo mi mamá por si preguntaban sé que me van a odiar pero bueno mi mamá cose y este vestido yo lo vi en SheInside pero tenía un corazón en la espalda y bueno chicas este fue todo el video espero que les gustara y no se aburrieran en el intento en serio es súper largo pero tenía tres meses sin grabar un haul así que bueno aquí está comentenme aquí abajo en los comentarios cuáles fueron sus compras de estos últimos meses si tienen algunos de estos productos qué opinan sobre ellos y si les gustó alguna de mis prendas digan mí que es cierto las quiero mucho y nos vemos en el próximo video chau chau, porque nosotros tenemos unos vecinos despechados y están así de de... a ver si hubiera molita voz Si pero... está como que venga el chacal chau, chau, charl, 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 charl Gracias.